Ay mi amor, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, mira yo me erizo, para nosotros poder mejorar, mira yo me erizo, para nosotros poder mejorar. Ay mi amor, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, mira yo me erizo, para nosotros poder mejorar. Ay mi amor, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, mira yo me erizo, mira yo me erizo, para nosotros poder mejorar. Ay mi amor, era como si hubiera visto otra vez al Dios Fidel, mira yo me erizo, para nosotros poder mejorar. Yo tomo porque me sale el troletín, ¿qué pinga te pasa? Yo tomo lo que me dé la gana, yo tomo lo que me dé la gana, yo tomo lo que me dé la gana, pregúntale a tu madre por qué mamá pinga. ¡Fuera!